Buen día para todos, sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es miércoles 23 de febrero y estas son las principales noticias del día a nivel internacional. Toda la población de Hong Kong deberá someterse obligatoriamente a tres pruebas de COVID-19, ya que la región sufre el peor brote de coronavirus desde el principio de la pandemia. Los más de tres millones de habitantes deberán someterse a esta nueva ley en el mes de marzo. Aquí está el informe. Hong Kong impone pruebas de COVID obligatorias a toda la población. El gobierno hizo el anuncio el martes en medio del peor brote de coronavirus en el territorio desde el inicio de la pandemia. Aquellos que no tomen la prueba universal serán considerados responsables. Esperamos hacer tres rondas dentro de un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a la nueva reglamentación, los más de siete millones de habitantes deberán someterse a tres rondas de test obligatorios en marzo. Estos se desarrollarán durante varios días y además los residentes tendrán que efectuar a diario pruebas rápidas de antígeno en sus propios hogares. El territorio semiautónomo vive una quinta ola de la pandemia con miles de contagios diarios. Lam indicó que desde ahora los responsables de China continental serán quienes coordinan la estrategia contra el COVID-19 de Hong Kong. Esta pandemia que empeora rápidamente ha excedido por mucho la capacidad del gobierno de Hong Kong para abordarla, por lo que existe una gran necesidad del apoyo del gobierno central para combatir el virus. Las personas que den positivo por coronavirus serán aisladas en centros especiales de cuarentena dispuestos con ayuda de autoridades chinas. Comercios e instalaciones como gimnasios, bares y salones de belleza permanecerán cerrados hasta fines de abril. En tanto, las escuelas se utilizarán durante la campaña como centros de pruebas por COVID. Los vuelos procedentes de nueve países, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, continuarán prohibidos. Y las autoridades sanitarias en África detectaron el primer caso de poliovirus salvaje del continente después de más de cinco años. Este se presentó en un niño de la capital, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí está el informe. Primer caso de poliovirus salvaje en más de cinco años en África. El contagio en una niña de Lilongue, capital de Malawi, fue reportado por las autoridades sanitarias de ese país, según informó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo primero que se hizo fue tratar de determinar si esta niña estaba inmunizada. ¿Recibió todas las vacunas infantiles que debería haber recibido, incluida la poliomielitis? Al momento fue claro que no estaba completamente inmunizada. Análisis de laboratorio indicaron que se trata de un poliovirus de tipo 1 vinculado a uno en circulación en la provincia de Sin, en Pakistán, donde la enfermedad es endémica, al igual que en Afganistán. La OMS aclaró que el caso importado no afecta al estado de la región de África como libre de poliovirus salvaje, certificación recibida en agosto de 2020 tras no detectar ningún caso durante cuatro años. Pese a ello, la organización hizo un llamado a impedir su potencial expansión. No podemos enfatizar lo suficiente que esta es una situación muy grave y que tenemos que tomar medidas colectivas rápidamente porque es una emergencia nacional. Pero también tiene implicaciones regionales porque dependiendo del resultado de las investigaciones, de la vigilancia, del rastreo de contactos que están haciendo el gobierno y sus socios, es posible que el virus se haya propagado a los países vecinos. La poliomielitis es altamente contagiosa y ataca la médula espinal, causando parálisis irreversible en niños. Suele transmitirse a través de las heces humanas y los infectados suelen adquirir lo de agua o comida contaminada. La vacuna fue encontrada en 1950, pero no estuvo disponible para países de Asia y África hasta décadas después. Y en Chile, los glaciares del sur se enfrentan a los efectos del cambio climático. Crujidos recorren en el frente del glaciar San Rafael y un témpano del tamaño de un edificio de 10 pisos se degrada y cae al agua. El cambio climático se siente en Chile. En el sur del país, los glaciares son un indicador por excelencia de sus efectos. Como termómetro, son un instrumento donde nosotros nos vamos a dar cuenta en poco tiempo de los cambios y de los efectos del cambio climático. Ellos son muy sensibles a eso. Cientos de icebergs flotan a la deriva en la laguna San Rafael, cuya superficie relata el incremento desmesurado del deshielo de los 39 glaciares que emanan del campo de hielo norte. Junto al campo de hielo sur, conforman la tercera masa de hielo más grande del mundo tras la Antártida y Groenlandia. El cambio climático ha tenido como consecuencia en la región de Patagonia un incremento significativo de temperatura y un detrimento significativo de precipitaciones, tanto sólidas como líquidas. Esto ha tenido como consecuencia que tenemos menor acumulación de nieve en la zona de acumulación de los glaciares y un desbalance en los balances de masa. Por lo tanto, los glaciares están retrocediendo con esto. Las menores precipitaciones y el incremento de la temperatura llevan a que el hielo de las zonas laterales del glaciar se derrita. Así se forman lagos que aumentan en número y volumen con el paso del tiempo. Esas lagunas terminan por descargarse de forma abrupta, generando una inmensa reada llamada inundación por desborde del lago glaciar. A comienzo de 2010, un evento de este tipo generado en el glaciar Exploradores provocó un desborde de agua que generó una inundación de 10 metros de altura. Aunque no dejó víctimas, sí anegó viviendas, campos de cultivo y de ganadería. En otras noticias, España plantea quitar la mascarilla en interiores, ya que otros países llevan meses sin ella. El último país europeo en sumarse a la eliminación de la mascarilla ha sido Francia, que dejará de usarla en espacios que requieran el pasaporte de vacunación para ingresar. Por su parte, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Finlandia anteriormente ya se habían sumado a esta nueva ley. Hasta aquí este boletín informativo. Recuerden que nos vemos el día de mañana a esta misma hora con más noticias de medicina, ciencia y salud en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. ¡Feliz tarde para todos! Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Boletín informativo MSP Le – Unido